¡Acércate, acércate! Mañana Jaime Bailey rompe un largo silencio de 10 años aquí en tu programa Los Chismes de la Bicha para hablar contigo. ¿A que no te lo vas a perder? ¡Epa! Y aquí te van las 5 preguntas que se hacen toditicos los hondureños y por supuesto toditicos los venezolanos en el puesto número 5. ¡Papá! El pasado domingo frente a los acontecimientos ocurridos en Honduras vimos a nuestro presidente como si él fuera Zelaya en vez de Chávez. Es que a veces nos preguntamos si Chávez es el presidente de Venezuela, de Honduras o de Latinoamérica porque siempre está metido en los demás países en vez de ocuparse del suyo. Parecía picao estábano, caramba, que el hombre andaba en tefúrico y asustado. ¿Será que tiene que ver con lo que del dicho ese que cuando veas las bardas, no las barbas por cierto, de tu vecino arder debes poner las tuyas en remojo? ¿Por algo será que el que te conté andaba desatado y mandando al pueblo venezolano a la calle? ¡Vayan a la Plaza Bolívar a defender a Honduras! ¡Mamá! Y te cuento que ni los de la esquina caliente que les pagan para eso, le pararon, nadie fue. ¿Y quién nos defiende de Lampa? ¡Honduras! Es la que tenemos nosotros los venezolanos con este hueco sin fin entre Lampa y el costo de la vida. Más bien no debería el presidente ocuparse de resolver nuestros problemas, ¿verdad? Y dejar de meterse en otros asuntos. ¿A qué le tiene el presidente Chávez? Es que él sabe que desde hace rato anda violando la constitución y el que juega con Candela se quema en las Honduras, en el puesto número 4. ¿Chávez provocó la salida de Zelaya? No, 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 la verdad que no lo creo. Pero, ¿quién manda a Zelaya a seguir al pie de la letra la misma receta de esta franquicia del castrochavismo que Castro le vendió a Chávez y Chávez le vendió a Zelaya? Claro, es que después que llegan al poder y saborean de cerca la manguangua que significa estar allí, ninguno de estos dictadores tropicales se quiere ir así nomás, quiere quedarse atornillado. Por eso inmediatamente haber la mínima posibilidad de quedarse de por vida, no lo piensan dos veces, mi amor. Por eso, violando la constitución y siguiendo los casos de Fidel Castro, los pasos de Fidel Castro y de Chávez, el Zelaya quiso inventarse una enmienda ilegal con tal de quedarse en ese coroto allá parado en el Palacio de Gobierno de por vida. Nosotros aquí también le habíamos dicho que no a Chávez, pero el hombre insistió ilegal e inconstitucionalmente y logró su objetivo pasándose la legalidad y la constitución por el arco del triunfo. Por ahora, con una enmienda fraudulenta. Como dicen por allí, el tiempo de Dios es perfecto y alcanza para todos. Y definitivamente Chávez viene a ser un gran maestro en Venezuela para que los venezolanos aprendamos de esta cruda experiencia todo lo que no se debe aceptar y aprendamos con esta dura lección el valor de la democracia. Por cierto, los hondureños lo saben y lo demostraron arduamente en el puesto número 3. ¿Qué tiene que ver Chávez en Honduras? Esta pregunta no solo se la hacen los venezolanos, sino también los hondureños. Al ver cómo el presidente Chávez no deja de meterse en los asuntos de otros países. Aprovechó como es de costumbre ofender al presidente de la Asamblea Nacional de Honduras, que hoy día es el presidente provisorio, constitucional o legal, no sé, según la constitución de ellos, de Honduras, que es de apellido Micheleti, llamándolo Gorileti. Cachicamos llamando a Morrocoy con Chubo. El presidente de la Asamblea de Honduras asumió transitoriamente las riendas del país como lo establece la constitución de Honduras. Desde hace 10 días, Chávez mandó aviones privados a venezolanos y venezolanos para allá. ¿A hacer qué? ¿Sería para alborotar al pueblo? ¿Sería que mandó a los grupos de choque que tiene aquí para guarimbiar? ¿Qué hace Chávez amenazando y provocando al pueblo hondureño? ¿Qué hace Chávez amenazando con que derrocará el gobierno hondureño? Nosotros tampoco estamos de acuerdo con los golpes de Estado, ni con los militares gorilas. Pensamos que las situaciones difíciles deben resolverse dentro de un marco jurídico y donde reine el Estado de Derecho Democrático y no la fuerza de los ejércitos para imponer su voluntad. ¿Será que el presidente no se acuerda que él intentó contra un gobierno democráticamente electo? ¿O sea que fue y sigue siendo un golpista gorila? ¿Que nunca fue un militar sino un comunista infiltrado, tropero y golpista? Despierte, presidente, que nosotros no tenemos problemas en la memoria en el puesto número dos. Papayito, ah, mira, Armandito, ¿cuánto nos costó aquí y a mí Celaya? Primero, Celaya nos costó unos cuantos tractores. ¿Te acuerdas? Cuando en pleno acto populista salió Celaya montado con el sombrero en uno de los tractores tuyos, comprados con tus reales y los míos y regalados por Chávez Honduras como si eso fuera de él. Mientras aquí los tractores chinos e iraníes se están oxidando porque simplemente son chatarra agronómica. También les ha dado apoyo logístico para estas movilizaciones, dinero y petróleo, hasta los sanguchitos para la campaña electoral. Que por cierto, este mismo señor que ahora es presidente de Honduras es el candidato de Celaya para sustituirlo y esa campaña la pagamos nosotros. Y los grupos de batallones matascuálidos que mandaron para allá infiltrados en las calles de Tegucigalpa enseñándole a los celayistas a hacer barricadas y zaperocos y agrediendo a periodistas a patadas. ¿Con qué soldados cuenta el comandante presidente para derrotar a los militares de Honduras? ¿Será con los soldados sobrevivientes de Lampa en Venezuela? ¿O con los rojos rojitos que están celebrando desde ahora los ascensos? Lo que sí es seguro es que pagaremos esos excesos vergonzosos inconstitucionales con tu plata y la mía. Prepáremonos el bolsillo porque a Botarreal se ha dicho, caballero. Mientras Chávez sigue más preocupado en mantener su influencia en los países latinoamericanos, ¿en qué momento se ocupará Chávez y se preocupará por los asuntos de Venezuela? ¿O es que acaso esta no es su patria? ¿O es que nos hemos dado cuenta que él desde hace tiempo no gobierna sino que le da más poder a Juntos Lintos mientras él se dedica a hacer turismo de guerra? En el puesto número uno. Ahora, ¿qué pasará en Honduras? Esta pregunta nos la hacemos al ver que se repite la mismita historia del 11 de abril en Venezuela. Pareciera ser un autogolpe, copiando la misma fórmula de Chávez para desfenestrar a sus opositores en las Fuerzas Armadas, al punto que hasta los mismos partidarios de Celaya le están dando públicamente la espalda. Insisto que nos hubiera gustado que los hondureños esperaran cinco meses más para sacar a Celaya legalmente, perfectamente, si no estaban de acuerdo con su planteamiento. Recuerda que la democracia es el gran arma de los ciudadanos. Digo, de los que queremos ser libres y que no queremos ni apoyamos golpes de Estado ni militares. Sape gato, ñaragato. Violencia trae violencia. ¿Y ahora qué pasará en Honduras? ¿Chávez le prestará Celaya a su crucifijo para que salga implorando perdón y arrepentimiento entre todos los hondureños por sus constantes violaciones y atropellos a la Constitución? Bueno, amanecerá y veremos. Por ahora los hondureños nos llevan una gran ventaja. No tienen ni a Caldera ni a Carmona. Y han visto en Rinzai todo lo que nos ha costado dejar a Fidel Castro y a Hugo Chávez hacer y deshacer en un país tan bello como mi país. Hasta mañana. Te invito a que todos los días veas diferido a la bicha a través de la dirección del observador. .rctv.net Por cierto, no dejes de escuchar mi programa de radio La Bicha y la Cuayma con mi hermanita Eréndira hoy a las 11 de la mañana a través de la emisora que no tiene bozal de Arepa RCR 750M. Sigue con la mejor información y el observador. Escríbeme a la bicha.rctv.net y sintoniza hoy a las 10 y 30 Hable a la calle, al cartel uo, José Pernalete. No se lo pierda por RCTV Internacional Villa Chávez en Araira La Buena de Dios a las 10 y 30 de la mañana por Hable a la Calle. Mientras Chávez está ensalayado nosotros, ya lo dijiste, estamos envichados.